la madrugada se hace recóndita oración a tu paso señor del gran poder por las calles de sevilla y hasta la plaza de la campana bajan los ángeles del cielo para hacer del aire de nuestra primavera un hermoso cireneo que levante amorosamente los faldones de tu paso enjuge el sudor de tus hijos los costaleros y bese profundamente la dolorida expresión de tu divino rostro la brisa sevillana te llevará entre arrullos estremecidos de golondrinas en la triste amanecida del viernes santo hasta la recoleta plaza de san lorenzo y en tus manos señor del gran poder brotarán claveles de amor nacidos de la fe de todos los sevillanos que mi sevilla se calle que va a salir que va a salir el gran poder que mi sevilla se calle que va a salir el gran poder con su única dorada y con su morena fe y con su morena fe que se arrodille la entera entera que cuando el gran poder sale llena sevilla que su padre de los sevillanos que eres clave y el adiós y en la noche eres la luz y sevilla se ilumina por donde pasa el sol por donde pasa el sol y sevilla se ilumina por donde pasa el sol y el oscuro de la noche lo convierte en blanca luz lo convierte en blanca luz poquito a poquito anda caminando a Jesús los pies llevado dolorido me lleva cuenta a Jesús Jesús padre de los sevillanos eres clave y el adiós y en la noche es la luz el aire de mi sevilla huele a mi aclave 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 va perfumando la noche el señor del gran poder el señor del gran poder huele a mi aclave hilo eso es un padre de los sevillanos El esclavo y el año y en la noche y en la luz Al silencio de la noche La noche se queda quieta, qué cantante es de un barco Qué cantante es de un barco, Jesús sigue caminando de vuelta para su alta Sevilla reza en silencio a ver su crinito pasar Jesús, padre de los sevillanos El esclavo y el año y en la noche y en la luz El esclavo y el año y en la luz